¡Suscríbete al canal! Lo hizo muy bien, extraordinariamente bien, limitó a los venados a dos imparables nada más, pero le hicieron daño al final de cuentas de esos dos imparables y aquí iniciaban los cañeros, se ponían en ventaja con este imparable de Ávila y luego ya salía Solís y llegaba Fischer, muy efectivo Fischer y este podridito le hacía tremendo daño a la serpentina. A la serpentina de Tomás y de Fischer porque ahí le daban la vuelta y luego venía Ever Gómez que estuvo encendido en la serie y se traía a Jacobs, al Pentágono y a otro más. Y ya da una ventaja de cuatro carreras a una ventaja que Walter Silva no iba a desperdiciar, además de que su defensiva jugó de maravilla. Y Hesley, pues que ahí ni se pone en una tesitura de alcanzar veintitrés y hasta veinticuatro salvamentos y sigue la buena racha de los venados. Es muy difícil, como decía Elías Quijada, pero vaya, las probabilidades ahí las tiene Ponche para Ávila y ya era la más decoración del juego, este avance a la segunda colchoneta. Y así le daban el cerrojazo al juego Ponche para Valle y victoria, victoria para esto.